Hola que tal amigos y amigas de Redezone, bienvenidos al unboxing de un nuevo producto, concretamente el de un PLC del fabricante AVM y para ser más exactos, el Freepower Line 1240E WLAN Este PLC le podemos encontrar a día de hoy en el mercado en dos tipos en un pack, que concretamente es este, el que tenemos en las manos, o bien de forma individual el precio correspondiente es de 155,90€ respectivamente Antes de comenzar con el unboxing, lo que vamos a hacer es hacer un pequeño repaso al embalaje, tal y como suele ser habitual y tal y como vemos, podemos encontrar información sobre el uso o algunas características que poseen los dispositivos Se trata de una caja bastante reducida, por lo que no nos puede llevar a engaño sobre el tamaño de los dispositivos ya que estos, sin ser excesivamente grandes, ocupan un tamaño bastante considerable sobre todo para no tener socket eléctrico integrado Vamos a realizar la apertura de la misma y de entrada vemos que el fabricante ha incluido un folleto informativo sobre el resto de soluciones que existen Por ejemplo, el router, los repetidores, los teléfonos, etc. Y un breve manual de instrucciones que es realmente esquemático en el que el usuario podrá ver y resolver pues algunas dudas fundamentales sobre la instalación, sincronismo con los dispositivos, etc. Procedemos a sacar ambos y ya de paso eliminamos la caja para que tengamos un poco más de hueco Sacamos los dos cables de red, como podéis ver no existe nada ya en el interior y estos son los dos dispositivos, los dos cables de red, bueno ni que decir tiene que son aproximadamente de un metro y medio no vienen rotulados, por lo que desconocemos cual es la categoría del cable pero si es verdad que teniendo en cuenta que son dispositivos AV2 con la tecnología MIMO 2x2 que ofrecen hasta 1200 Mbps en la red eléctrica como mínimo deberían ser categoría CAT 5e Aquí tenemos los dos cables que vamos a retirar para dejar un poco más de sitio y estos son los dispositivos en cuestión vamos a hacer un poco más de zoom para que se vean más claros Ahí está, perfecto De entrada como podéis ver son unos dispositivos idénticos no existe diferencia entre ellos en la parte inferior tienen el puerto de red gigabit ethernet y podéis ver que aquí tenemos el botón de WPS y activación y desactivación de la red inalámbrica Este es el PVC Fritz Powerline 1000E que ya tuvimos la ocasión de probar en redeszone y que en la sección del fabricante podéis encontrar análisis detallado que tan buen rendimiento ofreció y una buena calificación obviamente y este otro pues es realmente el que nos interesa y se trata del 1240E WLAN posee un punto de acceso wifi N con hasta 300 Mbps y está dotado de la tecnología AV2 MIMO 2x2 que permite pues hasta 1200 Mbps tal y como ya hemos indicado El problema de todo esto es que se está utilizando con un dispositivo el PLC principal vamos a decir que no está actualizado ni está puesto al día es decir fue de los primeros que apareció en el mercado con esta capacidad de velocidad de transmisión y el fabricante pues no ha actualizado su gama de productos PLC apenas por lo tanto este se va a apoyar en un dispositivo que si bien no está lejos de otros fabricantes pero obviamente no está a la altura sobre todo por equipamiento porque ya de entrada como hemos dicho el tamaño es bastante importante y sin embargo ninguno de los dos posee un socket del trico integrado para no dejar inutilizado el enchufe con respecto al punto de acceso hay que decir que bueno hemos dicho que es wifi N pero que es banda simple es decir 2.4 GHz y no se dispone de por ejemplo la de 5 GHz que ahora pues tanto se ha comenzado a utilizar y que está cobrando mucha importancia por lo tanto es un aspecto pues que hace que estos dispositivos de entrada flojeen un poco hemos mencionado ya las características como podéis ver es que el diseño no dista mucho sencillamente si no llega a ser porque aquí pone WLAN WPS diríamos que son dos dispositivos prácticamente idénticos y lo que si queremos resaltar y que nos ha llamado la atención es que el precio de este pack son 155€ y haciendo un poco memoria a otros fabricantes como por ejemplo TP-Link, Devolo o incluso D-Link tienen soluciones muy similares con puntos de acceso wifi AC y con dos o tres puertos de red gigabit ethernet por un precio que no alcanza los 155€ si es verdad que se encuentra próximo pero si es verdad que el rendimiento es superior ya que un punto de acceso wifi AC obviamente pues un rendimiento que duplica prácticamente al wifi N por lo tanto nos planteamos una incógnita y es saber si el precio es el adecuado o si lo que no son adecuados son las características de acuerdo con el precio porque las características bajo nuestro punto de vista son de un equipo de gama media por decirlo así de una forma y que en este caso pues el precio que tienen es de 155€ aproximadamente que son de un dispositivo de gama alta como ya hemos mencionado entonces no sabríamos indicar si lo que es erróneo son las características o bien es el precio el que es erróneo si es verdad que tiene que pasar por nuestro banco de pruebas así que tal y como bien es habitual los emplazamos para el análisis de los mismos en el que veremos cual es el rendimiento de los puertos de red y también del punto de acceso y así determinar bueno pues si realmente el error es el precio si el error son las características o si realmente podría decirse que es una suma de los dos es decir que ambos aspectos son erróneos exteriormente que no hemos mencionado nada al respecto bueno pues hay que decir que Friedman tiene su diseño tan característico tan peculiar utilizando el blanco, la franja roja y las denominaciones del producto pues en la parte superior sucede con los Friedbox, con los Friedphone y no va a ser una excepción con los Friedpowerline así que de entrada podría decirse que resumiendo un poco cuáles son nuestras sensaciones podría decirse que que hay algo que no concuerda en estos dispositivos y que o bien son las características o bien es el precio obviamente las características no se pueden cambiar una vez que el producto obviamente ya está diseñado pero si es verdad que el precio sí y creemos que es el precio el que no está acorde con las funciones con las características que el fabricante OVM está ofreciendo a los usuarios pero ya os hemos dicho que os emplazamos para análisis para comprobar cuál es el rendimiento real y así pues determinar cuál es la calificación final que deben obtener estos productos a nivel de rendimiento, prestaciones o relación calidad-precio, rendimiento-precio y antes que la contrata te roba ¿por qué te gasto? ¡Bien bruja! ¡Ya lo llevamos! patrón